Y gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis diario para este día miércoles Es hiércoles, porque no cabe la M Hiércoles, este, 4 de septiembre Este, perdón la tardanza Ya es un poquito tarde, pero bueno, este Aquí realmente hubo una falla del dispositivo sentado atrás de la computadora En el tema del día de hoy, uno de los puntos, este, pues yo creo que más notorios Yo voy a poner aquí esta pantalla para mostrárselo Claro, tenía que salir así Es el movimiento de las acciones hacia la baja Curiosamente el día de ayer, envidia sobre todo, se fue al carambas Cayó 9.5% en el regreso del feriado Y luego perdió otro 2.4% Porque parece que hubo una citación del Departamento de Justicia Para tratar de evitar que tuvieran O para estar tratando de una práctica monopólica Entonces, de esta manera El Departamento de Justicia de Estados Unidos Se, se, este, ¿cómo se llama? Pues se porta como el aguafiestas, digamos, de Estados Unidos Y esto es algo interesante Pero bueno Sobre todo por el periodo cerca de las elecciones El chiste es que el día de ayer con esto El Nasdaq, como puede ver, terminó perdiendo el 3.15% El Standard & Poor's 500 el 2.12% Y hasta el Dow Jones se fue hacia la baja 1.51% Que visto, pues este Desde los modelitos que teníamos De ondas de Elliot Pues ya pareciera dar por terminado El movimiento alcista que veíamos ahí Para A de esta onda Z Este Hacia el alza, ¿no? Este impulsito por acá El 5 simple Que termina con una diagonal terminal Y ¡fum! vámonos para abajo Y el Nasdaq Que parece que va con un proceso un poquito más adelantado Pues hace el final Al parecer de la diagonal Este Inicial, ¿no? Entonces De lo que es un movimiento un poquito más empinado Hacia la baja Entonces Vamos a ver como Como se dan las cosas Pero Pero ahí Empieza a estar interesante Yo esperaría un rebote en estos días Pero ¿Todavía se puede alargar esta onda 5? Pues sí También hacia la baja se puede alargar El que menos se ve Como que complicado En este escenario Es el Dow Jones Aunque no se cree usted O sea, en el corto plazo Sí, claro Que el movimiento fue Bastante marcadito, ¿no? Para terminar este Este movimiento Entonces, bueno Aquí se lo pongo otra vez Un poquito más de De largo plazo Aquí pensábamos que Que en el corto plazo Pudiera Si se confirma el final De esta patita alcista Haber Un periodo Bastante impresionante Esto por cierto Pues ya se convierte A falta de alternativa En principal Y con esto Y con esto creo que Ahí más o menos Ya tendríamos Este Explicada esta Situación Ya los voy a quitar aquí Para Que al menos en diario No me hagan sombra Ya estuvo la explicación Más que completa Y Ahora sí Sobre este último Movimiento Alcista Bueno, pues ahí lo tiene usted Aquí Lo único que necesitamos es Era una caída así Para confirmar El final del movimiento Alcista Y parece que ya Ya con esto Ya se dio Entonces ya Potencialmente Estamos arrancando Una nueva fase bajista ¿Vale? Ahora Eh De todos modos Yo pienso que Con el movimiento De Lo que es este O bueno, más bien Con el dato O las expectativas De lo que podría estar haciendo La reserva federal Pues realmente Este Todavía Todavía El mercado Se mantenga En cierta cautela No creo que sea bien Ahorita ya mismo A A liquidar opciones Este Antes de este Movimiento O a arrancar La La Rotación famosa Del sector Tecnológico A la otra Sector Pero Es aquí Nada más Como que el miedo De que El gobierno Le está dando La ayudadita ¿No? Eh Por el tema Este De 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 La posible Pues Intromisión Del gobierno En este tema ¿No? Eh Según esto Los chicos De Envidia Este Respondieron A la situación Del departamento De justicia Diciendo que Los clientes Pueden elegir La solución Que mejor Les parezco O sea Que realmente No El que seas Líder En el mercado No quiere decir En este caso Que tengas Que ser Este Un Este Con un comportamiento De 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 Ejercer Tu Tu dominio Por la mala ¿Se me explicó? Entonces bueno Habrá que ver Que onda Con esto Pero bueno Luego Este Fuera de eso Realmente No hubo ya Mucho más Este Acción Recuerden Nada más Como estaban Las cosas En el tema Fundamental Para esta mañana Para este Miércoles Vamos a tener El anuncio De política Monetaria Del banco De canadá Y eso es algo Que estamos A la espera De hecho Si observas Los siete Principales Pares de divisas Ok Porque se ve Así de raro Pero ahí está El canadiense Es el que está Que no se mueve No está Planito Pero planito Que no se mueve Para nada Sigue siendo Un día De Risk Off Donde En la parte Alta del rango Están Los refugios Y el franco Suizo Y en la parte Baja Está El dólar Australiano En un lugar Y además De esto El dólar Neozelandés Que también Está bastante Más planito Creo yo Y Donde la gente Medio está Haciendo apuestas Es en el euro Y en la libra ¿Qué pasó allá Con el euro Y con la libra? Bueno pues Estuvo la publicación De los PMIs Que parece que no fue Para nada Mala Le muestro por acá El PMI De lo que es Este ¿Dónde lo dejé? Acá está De la eurozona El compuesto Ya al final de cuentas Porque teníamos el lunes Ayer le había mostrado Las cifras Del de Manufactura Queda en 51 en agosto Fue un poquito Más bajo Del preliminar Que nos habían dado 51.2 Pero mejorando Al 50.2 De julio Es de todos modos El desempeño Más sólido Del sector Privado En eurozona En los últimos Tres meses Que ya de hecho Es Claramente expansivo Por un Repunte En el sector Servicios Que siempre ha sido En esta fase El que menos Recibe el castigo O el que parece Que más Saluda el castigo Del alza de tasas Ascendió a 52.9 Desde el 51.9 De la previa Y el que más La lleva Es el sector Manufacturo Que se mantiene débil En 45.8 Desde el 40 Sin cambios Con respecto A la previa Es el sexto Mes consecutivo De expansión Del sector Este Privado Allá En 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 eurozona Desde febrero Que fue el último Por debajo Del 50 Todos los demás Han estado Por arriba Del 50 Y Las ventajas Esta vez Que hubo Al parecer Una marcada Relajación De las presiones Sobre los costos Y los precios De los insumos Aumentaron a su ritmo Más lento En este año Hasta el momento Dicen Sin embargo Los costes De producción Aumentaron En mayor medida Desde abril Francia Y España Fueron importantes Detrás de la expansión Acelerada De la eurozona En agosto Y también Se observaron Mejores tasas De crecimiento En Irlanda E Italia Pero Alemania Alemania Contrarrestó La tendencia Registrando una Segunda caída Consecutiva En la actividad Empresarial Este Es decir En el compuesto Bueno Eso es lo que pasó Allá en la eurozona También El hecho de que Si la fiesta Está buena Menos Alemania De alguna manera Ayuda un poquito A A este Probablemente A las apuestas Por el euro Pero son mínimas Y luego En el Reino Unido Pues también Otra vez Hay algo que Pues ya Todo el mundo Se esperaba El Standard & Poor's Subió A Bueno El PMI De Standard & Poor's Global Subió a 53.8 En agosto Desde el 52.8 Del mes anterior Es decir Estamos por arriba Del preliminar Que nos habían dado De 53.4 Y mucho mejor De lo que Inicialmente El mercado Estaba esperando Que era un 52.9 Es la décima Expansión Contejecutiva De la actividad Del sector De servicios Británica Al ritmo Más marcado Desde abril En medio De repuntes Tanto en servicios Que mejoró A 53.7 Desde el 53.5 De julio Como en la industria De manufactura Que también está Claramente en expansivo Subiendo a 52.5 Desde el 52.1 Los nuevos pedidos Respaldaron el crecimiento En todo el sector privado Les está tocando Un muy buen arranque A los laboristas Las solidades De la demanda De las fábricas Superó significativamente El impulso De contracción De la eurozona Mientras tanto Pues los niveles De empleo Se mantienen Sostenidos Están en el Goldilocks Ahorita En cuanto A los precios Las empresas Informaron Del menor aumento De cost O sea Mejor foto No podrían Tener Antes de eso En la sesión Asiática Veíamos que El PMI De servicios De Kaixin El que hace Kaixin Media Y Pues lo que era Antes Market Este En En China Quedó En 51.6 Mejorando Al 50 Y Pero Ya le iba a decir Una estupidez Ahorita le vuelvo A dar aquí La referencia El de Kaixin China Es No no Mejorando Es 51.6 Por debajo Del 51.9 Esperado Y del 52.1 De la previa Se dice Que el optimismo Del mercado Se mantuvo Las empresas Expresaron Confianza En una mayor Mejora Del mercado Manteniendo El indicador Correspondiente A un territorio Positivo Pero Pero Están todavía Por debajo Del promedio Histórico Lo que indica Que el sentimiento Optimista Todavía Necesita Más Fortaleza Bueno Ahí tiene usted Otros datos Que se dieron Fue El dato Del crecimiento Económico De Australia Que aumentó 1.0 En línea Con lo que El mercado Estaba esperando Y Es un aumento Un poquito Más magro Que El De la previa Que fue De 1.1 Revisado Desde 1.3 ¿Dónde más Tenemos esto? Exacto No Revisado A 1.3 No desde 1.2 Revisado A 1.3 Entonces Creación línea Con lo que se esperaba Pero el dato positivo Digamos Fue el jalón De la previa A más 1.3 Y Allá por cierto El PMI Les quedó El de El compuesto En 51.7 Mejorando Al 51.4 De la previa Según el Jibu Bank Y El Judo Perdón Bank De Australia Y básicamente Es lo que hay Fuera de estos datos Realmente Pocas Novedades Para nosotros El Día de ayer Fue un día Pues relativamente Bueno Tomando en cuenta Que no esperábamos Tener muchas posiciones Porque es una semana Digo De expectativa Que de hecho Si usted observa El dólar index Está Pero Clavadazo ¿Dónde quedó Mi dólar index? Aquí está En una consolidación ¿No? Y seguimos En esa consolidación O sea Se está queriendo Por lo menos Aquí hay un piso Ya muy marcado Y yo No estaría Esperando A ver aquí Si logra El precio Romper Por encima De esta zona De resistencias Para ver Un ratito De fuerza De Del dólar Para ver Si se hace Una consolidación En esta zona ¿No? Esa sería Mi expectativa A ver si Por lo menos Se mantiene Una consolidación En esta zona Pero está Muy muy Apretadito El rango Ayer De hecho Pues la La cuestión Fue Este Bastante Magra Ojo Que estamos Al final De un movimiento Alcista Y que Sigue Persistentemente En divergencia Entonces Si te fijas Ya cada vez Los enviones Alcistas Son menos potentes Aunque no se anima A dar el reverso Hacia la baja Pero también Hay peligro De que de repente Por ejemplo Si se siguen Complicadas las cosas Del apetito Por el riesgo Pudiéramos ver Un rompimiento Hacia la baja Que nos tiraría Por lo menos Hasta el soporte Hay cierta posibilidad De bidireccionalidad En el mercado En que en el corto plazo Hemos tenido un rango Extraordinariamente chico ¿No? O sea La mayoría de los pares No supera los 30 pips El franco Creo que Por 5 pips Lo supera Y nada más Entonces Es un día De rangos Muy muy apretaditos Por lo tanto En el interior Le digo No espero yo Encontrar mucho Salvo que Haya Un Un Breakout Ya sea A favor del dólar Todavía sigan Aumentando Las apuestas De De que se va A tardar Un poquito Más El En venir El El tema Este Del Del recorte De tasas Pero yo Es algo Que todavía Por ejemplo Viendo El mercado De bonos Este No tengo Tan claro ¿No? Aquí puede Estarse Alargando La Onda B Fíjense que Nunca se llegó A romper El mínimo De De A Entonces Este Y como esperábamos Que fuera una Planita Pues todavía Esto puede ser El A B C De B Si me Explico Entonces Todavía Esta escapadita Por el Alza Puede después Ser Seguida Por una Expectativa De Tacitas Un poquito Más Altas Para Regresarse Por lo menos Severamente Hacia esta Zona De los Calculo yo Por acá No De los 102 93 3 Pero es Pero es Algo Que hay Que Confirmar Todavía La Otra Es que Simplemente Se Está Comportando Como Una Plana Estándar Entonces Esto Fue O Como Una Combinación Que Mula Una Plana Estándar Y Esto Fue W X Y Ya Cuando Tienes El 2 Y Estamos Arrancando La Onda 3 Pero Para Eso Pues También Hay Que Ver Un Rompimiento Claro De Esta Zona De Aquí Estamos Un Poquito En Como Dirían Los Americanos No Mainland Tierra De Nadie Vámonos En El Bueno Diez Años Son Menos La Misma Historia Aquí Tampoco Logra Cortar Por Debajo Entonces Sigue Estando En Tierra De Nadie Aunque Aquí Es Un Poquito Digo Hay Que Echarle Un Poquito De Imaginación Pero Con Una Una Diagonalita Terminal Como La De La Australiana Que Le voy A mostrar Ahorita En El Análisis Este Podrías Hablar De Aquí Del Final De La Onda 2 Si Acaso Pero Bueno O sea Aquí A lo mejor Ya Podría Ser Un Poquito Más Justo El Pensar Que Esto Está Así Pero Todavía Es Pronto Para Decir Que Aquí Está La Fase 13 Aguas Con Eso Desde El Punto Vista De Los Commodities De Los Mercados Alrededor Del Mercado De De Divisas Bueno La clavada Del crudo De Ayer Impactante De hecho Yo ya empiezo A pensar Que a lo mejor Esto no es Ya parte De ese Movimiento Todavía De Dos Porque Pues Esta Plana Aunque Sigue Manteniendo Los niveles Esta fase De caída Agarró Muchísimo Momentum Entonces Si le va a costar Trabajo El frenarse Y volverse A mover Hacia Arriba A menos De que La explicación Sea De que Esto Fue Provocado Por un Mercado Extraordinariamente Poco Líquido Solamente Esa Posibilidad Fuera 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 De eso Complicado No En el Tema De El Asunto Este Del oro También Sigue Ahí El movimiento Este Bajista Digo A ver Todavía Puede Puede ser Parte De esta Onda C De zigzag Para este Movimiento Pero la verdad Es que Ya se me empiezan A acabar Las Más bien Quedaría Como Combinación Porque Ya se me empiezan A acabar Las posibilidades De 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 Recuento No Ayer Más o menos Estaba clarito Le he hecho Del Uno Dos Tres Cuatro Cinco Para así Echándole Muchas Ganitas Ok Un cuatro En forma Como De De Triángulo Para hacer Aquí Las veces De Onda Te digo Cuatro Y cinco Para hacer Las veces De Onda C Pero Luego De este Repunte Otra vez Caer por Debajo De Esto Ahí Si Yo Creo Que La Cosa Está Cambiando Ya Entonces Lo más Simple Sería Decir Bueno Ok Esto De aquí Es una Combinación Y esto Fue W Esto Fue X Ojo Que no Es doble Zigzag Porque Aquí Se va Por encima Del origen Del movimiento Entonces Sería Más bien W X Y aquí Puede ser Un cinco Para hacer Las veces De una Onda A Ok Pon un zigzag A lo mejor Y aquí Hay dos Opciones O esto Es toda La onda B Y está Viviéndose Una onda C Aquí Lo cual Pues Ya no Sería Tan imposible Porque Podría Ser Uno Dos Tres O sea Una diagonal Cuatro Y cinco Una diagonal Ahí Medio Expandida Medio Feita Pero bueno Haciendo Las veces De onda C Entonces A Hay dos Opciones O esto Es B Aquí O B Es Aquí Cualquiera De las dos Podría Funcionarme Para Hacer una Diagonal Ya sea Que esto Sea Uno Dos Tres Por Tiempos Yo diría Que es Un poco Más Probable Y por El Patrón Correcto En el Principio El Patrón Correcto Creo Que sería Un poquito Más Probable Este Movimiento Y todavía Le falte Otra Corrección Y otra Caída Más Para el Oro En el Tema Del Cobre Pues Estábamos En la Fase Del Retroceso De este Movimiento Realmente No hay Mucho Más Información Vamos Rápida A la Corrección De la Onda Dos En cuanto A tiempos Pero En profundidad Super Ya Tocando Ya Rayando El Sol Digamos Por Lo General Cuando Pasa Esto Lo Que Hace Es Que Se Queda Consolidando En esta Zona El Precio Para Hacer Un Dos Más Largo Es Es Donde Parece Que Iba Arrancar Pasa Un Poquito El Impulso Inicial Y Luego Se Regresa Otra Vez Casi Todo Y Luego Ya Ahora Si Se Va Por Lo Genero Es Lo Que Pasa Con El Tema Del Bitcoin Ahí También Es Un Poquito De Ese Escenario La Caída Esta Si Nos Hablaba Del Final De Esta Patita Alcista Probablemente Y Entonces Tiene Que Arrancar Como Algo Más Probablemente Onda Uno Y Luego Que Sigue Desde Aquí Es Muy Poco Probable Que Esto Sea A Menos De Que Se Trate De Un Zig Zag Hacia La Baja Y Eso quiere decir Que Todavía Va a Ser Mucho Más Lenta La Fase Esta Bajista Puede Que Sea Vamos A Ver Dos Humildes Uno A Y Ahí Me Aquí Se Desarrolla Un Impulso Pues Esto Fue Dos O B Más Probablemente B Y Esto Sea El Uno Dos Tres C Pero Lo Más Probable Es Que En Realidad Esto Sea A B Y Dado Que Ya Empieza A Haber Un Rechazo De Mínimos Más O Menos Interesante Mi Expectativa Sería Que Tratara De Regresarse Hacia Esta zona De Acá Cómo Lo Tiene Sus Formas Curiosas De Expresarse Entonces Vamos A Ver Cómo Se Sigue Dando Pero Por Ahí Podría Estar El Asunto Y Creo Que Con Esto Ya Le Dije Todo Del Mercado Ahora Desde El Punto De Vista Geopolítico Está El Tema De De Los Ataques De Rusia Que Ayer Le Platicaba Que Habían Provocado 40 Muertos Sigue Por Ahí Fuerte Y La Si Pueden Repeler La Segunda Ola De Ataques Rusos Sobre Kiev En La Noche Sobre Todo Un Ataque Con Drones En La Ciudad Occidental De Lviv Cerca De La Frontera Con Polonia Se Acuerda Usted Que Por Ahí Hacia Una Semana Había Sacado La Noticia Este El Ministro De Exteriores De Ucrania Pidiendo A Polonia Que Utilizara Su Fuerza Antiaérea Para Parar Drones Que Vayan Por Su Territorio Probablemente A eso Se Referían Polonia Dice Que Activó Su Aviones Para Garantizar La Seguridad De Espacio Aéreo Por Tercera Vez En 8 Días Después De Que Rusia Lezó Ataques Contra Ucrania Y Luego Dice Que Pues El Kremlin Nada más Está Tomando Notas De Que Ucrania Está Utilizando Armas Estadounidenses De Largo Alcance En Sus Ataques Al Interior De Territory Ruso Así Como Diciendo Ya Te Pero Bueno Pues Y si Si no Están Ni en Posición De Tener La Invasión Cita Esta De Ucrania Menos De Meterse Contra Un Frente Con Estados Unidos Pero Bueno Pero Que Si Cambia La Doctrina Nuclear Del Kremlin Será Causa De Estados Unidos O Bueno De Occidente Es La Misma Historia Que Más Que Más Creo Que Es Básicamente Lo Único Que Tenemos Para El Día De Hoy Así Que Bueno Pues Hasta Ahí Lo Dejo Y Ahorita Ya Nos Vamos A Al Análisis De Los Siete Principales Parece Usted Es Suscriptor Del Servicio De Análisis Nunca Le Mostré Las Operaciones De Ayer ¿Verdad? No Se Los Platiqué De Rapidito Ahí No Más Para Presumirle Hubo El Decíamos Que Esperábamos Un Rechazo De Esta Zona De Máximos Para Meter Una Ventita Y Ahí Estuvo La Entradita Y Vamos Esto Fue En El Euro Y En El Tema De La Libra La Misma Historia La Misma Técnica Rechazo De Estas Máximos Para Hacer Una Concelación Que Después Rompió Hacia Baja Yo La Verdad Es Que No La Pena Meter Una Ventas Y Antes De Cortar Esto Se Sigue Hacia La Baja Y Decía Yo Que A lo Mejor Estaba Medio Sobre Extendido Ese Idea De Movimiento Pues Me Sorprendió Que Se Fue Por Debajo Ahorita Vamos A ver En Que Quedamos Y Como Continuamos Bueno Pues Gracias Hasta Acá Dejamos Esto Y Ahorita Nos Vemos Si Me Está Viendo Como Suscriptor En Vivo Aguantame Tantito Si Me Está Viendo Como Suscriptor En Sistema Grabado Cambio De Video O sea En Un Momento Donde Ya Nada Más Estén Las Grabaciones Cambies De Video Y Si No Es Suscriptor Suscríbase Gracias